Sí, de coco, saltarina Saltarina, ¿no? No le he dicho a nadie, mira cómo estás hablando 12-1 No, ese es un muerto seco, bájenlo 18-1 Tiene paraguas, ¿no? 24-1 La va a pasar igual a la razana Es más precoz, creo 30-1 36-1 ¿No es la razana? Sí 42 ¿No? No, no es la razana Sí